Hola a todos mis pequeños aplicuos y hoy me encuentro en el tutorial definitivo para aumentar los FPS en Minecraft, ¿vale? Definitivo, sí. Pulsar la tecla Windows más R para abrir la ventana de ejecutar y escribir ahí una serie de cosas, ¿vale? Lo primero que vamos a escribir, quitando todo, ¿vale? Vamos a escribir lo siguiente, %temp% y le daríamos a aceptar, como buenas personas que somos. Y ahora se nos abriría una bonita carpeta. Earthboard. Ahí estamos, ¿vale? Que estaría repletita de cacota, ¿vale? Cacota la grande. Aquí estáis viendo 158 elementos, ¿vale? Pero yo, la primera vez que lo hice, ahora ya un año, habrían como 700 o 800, incluso 1000 elementos, ¿vale? Que no es nada, ¿eh? Comparado con esto. Y son carpetas llenas de carpetas, de carpetas, de carpetas, ¿vale? Pues nada, lo que haremos será seleccionarlas todas o control A. En mi caso no puedo hacer control A, ¿vale? Porque si tienes una PC como la mía y no entiendes el por qué, ¿no? Pues no te deja hacer el control A. Típico para seleccionarlo todo, pero bueno. Ahora le daríamos clic derecho y eliminar. Y viene cuando mi PC es muy caca. Y le gusta hasta eliminar las cosas. Esta se... Sí, ¿vale? Se eliminaría. Ahora te pondría que se está eliminando todo esto. Vale, cuando te salga esto, esta ventana de aquí, que son archivos en uso, esto no hay que borrarlo, ¿vale? Así que a esto le damos hacer esto con todos los elementos actuales, ¿vale? Con archivos, además de este, otros archivos que a lo mejor los deja borrar. Y le damos a omitir. Y ya está. Ni a reintelar ni a nada. Omitir. Entonces, 99%, 100%. Vale. Una vez terminado, ¿vale? Como acabáis de ver, os quedarían pocos archivos. A mí en este caso me quedan dos, que estos están en uso por ahora. Y bueno, se quedarían ahí. Y le daríamos ahora a cerrar. Vale. Ahora volveríamos a hacer lo mismo. La tecla Windows más R. Las dos a la vez. Claramente, cuando digo más, es las dos a la vez. Y en vez de escribir temp con 2%, escribiríamos temp normal. Y le daríamos en aceptar. Esto ya os digo que son archivos temporales, ¿vale? Residuales. Que solo llenan mierda, ¿no? En tu ordenador. ¿Y qué haríamos? Haríamos así. Seleccionaríamos, luego, control A, para los ordenadores que pueden hacerlo. Porque el mío no lo puede hacer. Y le daríamos a cortar, a cortar, a cortar. Eliminar, también. ¿Quieres eliminarlo? Sí. Hacer esto con todos los elementos actuales. Y le damos en omitir. Vale. Y te quedarían pocos archivos. Y ahora cerraríamos. Y, por último, vamos a dar otra vez Windows más R. Y vamos a escribir lo siguiente. P de Pamplona. Perdón, es minúscula. P de Pamplona. R. De Roma. E. De Eugenia. No, de Eugenia no. De... Estalingrado. E... F de Fernando. Otra E. De Ernesto. Una T. De... Tonto. Una C de... De California. Y una H de... Oh, no, va a topar ya. Y le daríamos en aceptar. Sigue siendo mierda, ¿vale? Que se acumula en tu ordenador, ¿vale? Y que al final tienes que eliminar. Vamos a continuar. Tengo permisos porque soy el administrador. ¿Me entiendes por qué tengo permisos? Bien. Vale. Vale, ¿qué es todo esto? Estos son... Cacas. Eso, quiero probar. Ir a Controla. Controla. Es que nunca he entendido eso. Eso que dice la gente, ¿no? Es en plan... Seleccionas mi... Controla. No entiendo lo de Controla. No sé que se puede. Un día de estos os lo descubriré. Bueno, chavales. ¿Qué tal el día, no? Pues mi día bastante bien. Me he despertado, ¿no? Hoy ilusionado de la vida de que... Sí. Bien. Perfecto. Bueno, y ahora... Clic derecho. Y eliminar. Vale. Y una vez... Hecho esto. Daríamos... Sí, no sé qué. Pa. Me quedaría lo de siempre, ¿no? Hacer esto... Con todos los elementos actuales. Y damos en omitir. Cargaría esto. Y quedaría pocos archivos. Bueno, en mi caso uno. Y ya le daríamos en cerrar. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir a la plena de reciclaje. En la cual... Vale. Entraremos. Está... Que con tu vida... Y saldrán todos los archivos que hemos... Que hemos ido eliminando. Clic derecho. Va a ir a la plena de reciclaje. Ya se habría ido de nuestro ordenador. Hola. Está terminada ya de cargar la barra. Lo siguiente, ¿vale? Que vamos a necesitar... ¿Vale? Es tener... Optifine instalado. Que os dejaré abajo... La página, ¿vale? Para donde podéis descargar... Lo que es la página de Optifine. Lo descargáis, ¿vale? Y ahora os enseño cómo se instala. Y un pack de texturas que no tenga lag. ¿Vale? Podéis buscar... En YouTube... Pack de texturas... Aumenta FPS... No lag 0%. ¿Vale? 1280x720 HD. 60 FPS. ¿Vale? Y os salen. En mi caso tengo este, ¿vale? Que también os lo dejaré abajo en la descripción. Pero aquí lo tengo, ¿no? Vale. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vale? Antes de nada... Es posible que haga cortes. Porque los voy a hacer. ¿Vale? Vamos a ir a nuestra carpeta. Bueno. Voy a ir yo a mi carpeta de... Para que veáis que lo hago todo desde cero. Que no llevo nada. Metido en mi Minecraft. Y diréis vosotros. Espectadores. ¿Qué coño estás haciendo, no, Edgar? Y yo te diré. Voy a eliminar mi punto Minecraft, ¿vale? Para que vosotros veáis que... Lo estoy haciendo desde cero, ¿vale? Que no tengo nada metido. ¿Vale? Porque muchos se pensarán... Claro, es que tienes metido ahí... Todos los turnies. ¿Vale? Y le damos a eliminar, sí. Una vez eliminada, ¿vale? Mi punto Minecraft. Voy a volver a instalármela, por decirlo así. Como te viene de normal, ¿vale? Y ahora nos vemos, chavales. Bueno, pues ya una vez, ¿vale? Aquí con la punto Minecraft creada desde cero. ¿Vale? Para que veáis que es desde cero. Voy a abrir y veréis así un poquito todo. ¿Vale? Esto es lo que os suele salir, ¿no? Normalmente de la otra forma, ¿vale? Pero es que a mí un día metió por cambiarlo y se cambió. ¿Vale? Yo no sé cómo se vuelve a poner normal. Esa es la pena. Vale, bueno. Aquí la tendríais. Es la normal. Bien. Vamos a quitar esto. Vamos a quitarlo. Y... Y bueno. Y vamos a meter ya el pack. ¿Vale? Lo que viene a ser el pack. Que es este. Que le tengo ya un cariño. Le he pillado ya su cosilla, ¿no? Lo ponemos. Y tendríamos aquí el pack. ¿Vale? Que aumenta FPS. ¿Vale? Cero lag. ¿Eh? Y lo tendréis abajo en la descripción. Junto a la página de Optifine. Para que os lo descarguéis. Optifine está para todas las versiones. A partir de la 1.7. Y hasta la 1.11.2. ¿Vale? Una vez haber hecho este spam. Un peneditario. ¿Vale? Vamos a pasar a la configuración. Y a la instalación de Optifine. ¿Vale? Ante ello. ¿Vale? Vamos a hacer doble clic. ¿Vale? Antes de instalar Optifine. Tendréis que tener instalada la versión. ¿Vale? Del Optifine que vayáis a utilizar. Yo me acabo de crear una .minecraft. He instalado la versión de la 1.8.9. Es decir. He seleccionado en Profil. La 1.8.9. Y me la he instalado. ¿Vale? Le he instalado a Play. Y se ha instalado. Bueno. Ahora. Le dais doble clic. ¿Vale? Lo que pasa es que mi ordenador tiene problemas mentales. ¿Vale? Y os saldrá esto. Y le dais a Install. Y ahora os pondrá aquí una ventanita. ¿Vale? Y instale. Le dais en Aceptar. Y ya esto lo podéis cerrar. Con total tranquilidad. ¿Vale? Ahora vamos a pasar a configurar el launcher. ¿Vale? Una vez habéis dado el Minecraft. ¿Vale? Os saldrá ya la versión instalada y todo. ¿Vale? Y os pondrá un nuevo profil que se llama Optifine. Tenéis el normal y el Optifine. ¿Vale? Ahora le daríamos a Edit Profil. Le cambiaríamos el nombre por lo que quisiéramos. La resolución la tendríamos en 848 por 480. ¿Vale? Si no queréis lag. ¿Vale? Mientras estás grabando. Eso. Es lo que queréis. Jugar en pantalla pequeña. ¿Vale? Así. Vale. Esto nada. Cáncel nada. Y ahora nos vendríamos aquí. Aquí abajo. A JVM. Arguments. ¿Vale? ¿Vale? ¿Cuánto le vas a asignar de RAM a tu PC? ¿Vale? En mi caso tengo 4 GB. ¿Vale? Yo le asignaría 2 GB. ¿Vale? ¿Cuánto son 2 GB? Son 2048 MB. 1 GB son 1024 MB. Ok. Entonces yo le asigno 2 GB. A esa de misma. Aquí en vez de 128. Quiero de que mínimo. Este usando. 512. ¿Vale? ¿Qué es 512? La mitad de 1 GB. ¿Vale? Eso es lo mínimo que quiero que esté usando de RAM. Lo mínimo. Ahora puedes subir a chupar. ¿A qué se debe esto? Esto es para que tenga alto. ¿Vale? Para que lo soporte todo. ¿Vale? Y para que vaya mejor. ¿No? En el caso de que tengas 3 GB. Pues pon aquí 1,5 y aquí la mitad de 512. ¿Vale? Que son 206. ¿Vale? Y en el caso ya de que tengas 2 GB. Pues pon aquí. Uno. Tampoco. 750 MB. Que se escribiría así. ¿Vale? Por si no sabéis escribirlo. Es lo mismo. Pero así. 750M mayúscula. Pero bueno. ¿Vale? En mi caso 2. ¿Ok? Y ahí le ponéis 128 o menos. ¿Vale? Y ya estaría. Y bueno. Ahora le daríamos a Save Profile. ¿Vale? Esto es para una PC normal. Luego si tienes ya 8 GB. Pues le pones 4 al Minecraft. Que tampoco la necesita. Pero bueno. Le pones 4. Y aquí le pones 2. ¿Vale? Así que. Ya. Eso ya. Si tienes 8 GB. Que ahora los PCs portátiles normales. Como este era en su momento. Tienen 8. En vez de 4. Pero bien. Chicamos. Le damos a Save Profile. Y ya le daríamos a Play. Bueno. Vale. Una vez aquí ya dentro del Minecraft. ¿Vale? Vamos a empezar con la configuración. Me acabo de cambiar el lenguaje. ¿Vale? Porque si no. No me entiendo. Vale. Paquete de recursos. Ya lo veis. Que lo acabo de poner. ¿Vale? Que es diferente. ¿No? Lo acabo de poner. Y como veis. No tengo ningún servidor. Y solo tengo un mundo. Que es el que he creado antes. ¿Vale? Vale. Damos a Opciones. Ajustes de vídeo. Vale. En este caso. Rendezado al 12. Por favor. ¿Vale? Muramos 2. Muramos 2. ¿Vale? En mi caso 2. ¿Vale? En el caso de que tengas. Tarjeta gráfica. 4. ¿Vale? Para que lo intentéis. ¿Vale? Están. Los cacas. Y luego los que tienen un PC. Malo. ¿Vale? Yo soy un caca. Sin gráfica. Pues ahí. Pues yo en 2. Máximos FPS. Yo los 120. ¿Vale? 120. 120 está de puta madre. ¿Vale? No. No os lo pongáis a sin límite. Porque lo necesitáis. 120 está bien. Está bien. Además que si os lo limitáis. Más o menos. Cambia la sensibilidad. ¿Eh? No voy de coña. La cambia. Gráficos. Rápido. Iluminación suave. No. Smooth light level. Fuera. A chuparla. Interfaz automática. Bueno. Yo. Normal. Yo la tengo en normal. ¿Vale? A mi automática. Me la. Me la super. Joka joka. Joka joka. ¿Me entiendéis? Pues normal. De toda la vida. Luego. Fog. No lo queremos. El fog es la niebla. Esta chunca. ¿Vale? Que la teníamos. Desde la 1.5.2. Y que el minecraft. No nos ha dejado. Cambiar hasta ahora. Y lo mato yo. Detail. Vamos a ir desactivando cosas. ¿Vale? Esto. En no. Uf. Por favor. Vale. Esto en. Rápido. Smart. Detallado. Rápido. Es que hay no. No. Creo que. Vale. Es que hay algunas funciones. Que son no. Pero otras son rápido. ¿Vale? Para que lo sepáis. Rápido. Rines. No rápido. No. No. Esto es el dynamic fog. ¿Vale? Por los efectos de velocidad. Y cuando corres. Pero yo. A mi me gusta tenerlo. Porque no sé. Ya me he acostumbrado a ello. Tras mucho tiempo. Animaciones. Le damos al off. Y luego aquí. Todas. Esto. Esto no influye en nada. ¿Vale? Lo que influye es en que tienes partículas de arco. ¿Vale? Y no consume. ¿Vale? Así que todo. Estamos quietos. ¿Vale? No me vengáis allá a criticar a los comentarios. ¿Vale? Así que. Pa. Ahí lo tenéis. ¿Eh? Para todo el público. Para toda la gente de YouTube. ¿Vale? Y ahora. Ahora. El. A ver. Si tienes gráfica. ¿Vale? Lo veo. Si no la tienes. Le puedes dar así. ¿Vale? Mucho no va a hacer. Pero. Le puedes dar así. Bloques alternos. ¿Vale? Bueno. Depende. ¿No? Esto es por. Si no tienes. Es que. Explicarlo. Es decir. Si tienes un bloque. Pero ese bloque. Dentro del paquete de texturas. Es en plan. No es compatible. O se puede cambiar. ¿Qué le dais a no tú? Chuparla. ¿Vale? Este también es un. Un apartado que me gusta. Me gusta tocar. ¿No? El nivel de suavizado. Esto es para. ¿Qué coño? Ni lo voy a explicar. Esto es como. Los efectos. ¿Tú los quieres ver. Chachi piruli del. Del pirulo del pirulo. Pues. Los pones. Todos. ¿Vale? Que no lo quieres así. Como es mi caso. Pues. Esto no. ¿Vale? Eh. No. Esto. No tampoco. Pero bueno. Por favor. No te traves. Porque te mato. Eh. ¿No? Custom sky. No. Claramente. No. No. Custom items. Tampoco. No. No por favor. Eh. No. Fuera. Fuera y fuera. Fuera. Ha hecho. Y creo que no queda otra cosa. Bueno. Aquí. Bueno. No sirve para nada. Excepto. Esta opción de aquí. ¿Vale? Si te pones en full screen. ¿Vale? Que es toda la pantalla. Pues entonces lo tenéis que poner en 1280 por 723. Puta madre. ¿Vale? Pero bueno. En mi caso. Que en mi caso. En mi caso esto. Pues. Por defecto. Cago en la puta. Soy tonto. Soy mongolísico. De la cabeza ahí. ¿Vale? Vale. Performance. Vale. Aquí. Smooth FPS no. Fast Render. Sí. Lazy. Esto que era. Esto es para lo de cargar chunks. ¿Vale? ¿Y qué? ¿Y si reducirla? Luego. Sí. Smooth War. Sí. Fast Match. Sí. Y Dynamic Updates. Creo que también. Sí. Esto es todo. Sí. Excepto esto. Esto es para. Reducir los FPS. ¿No? Sí. Sí. Para estabilizarlos. Bueno. Reducirlos. Lo mismo es. ¿Vale? Y ahora entraríamos a una partida como. Personas de buena. De buena fe. ¿No? Así que bueno. Ahora nos vemos. Bueno chavales. Y bueno. Como estáis viendo. Estoy grabando. A 60 FPS. ¿Vale? ¿Guapos? ¿Vale? Me va bien ¿no? El Minecraft chavales. ¿No? Vamos a. No sé. ¿Es para? Me va bien ¿no? Va guay guay. ¿No? Bueno y así. 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 Así estabilizas tus FPS ¿no? A ver. Sí que es verdad ¿vale? Que ahora grabando me va. Pues a eso. Baja y sube pero. Os digo la verdad ¿eh? Mira. Me vais a flipar. Me veis que me va a 60. No. Me veis 60. 50 ¿vale? Pues mirad. Si hago así ¿no? Para que veáis los FPS ¿no? Lo que cambia. Le damos a show FPS ¿eh? En show, en show, en show, en show, en show. ¿Vale? Y aquí veis que sí. Que me van a 70 ¿eh? Que no. No es de coña. Lo que pasa es que mirad. Le das al F3. Y caen un poco. Mucho. Un poco mucho. Le das al F3 y. Bueno. No estáis flipando ¿no? No entiendo. No entiendo ¿eh? Ahora os enseñé. Ahora os pasaré una foto. Como. Para que veáis que. Cuántas FPS me va. Y vais a flipar. Me vais a. Absorber ¿no? Para dentro. Y bueno. Yo espero que os haya gustado ¿vale? Dejar vuestro like. Comentar. Suscribiros ¿vale? Si queréis más tutoriales. Un tutorial de cómo grabar. A 60 FPS. Full HD. 1080. Pues decírmelo. Y bueno. Espero que os haya gustado. Dejar vuestro like. Comentar. Suscribiros. Y nos vemos en la próxima.